Bueno, ¿qué vale, carnal? ¿Me la vas a dar o no? Ya te dije que no, esa es mía, es mi dulce. ¡Dámela, dámela, morro! ¡Dámela! ¡Que no, es mío, dámelo! ¡Dámela, morro! ¡No me hagas enojar, morro! ¡No, esto es mío! ¡Mira, esto es mío! ¡Esto es mío! ¡Ah, cómo una fregada! ¿Me la vas a dar o qué quieres? Te agarra como a mordidas. ¡Ah, pues vamos a darnos un tiro! ¡Órale, pues! ¡Pues démonos un tiro, viejón! ¡Arre, arre, pues! ¡Arre, pues! ¡Pues no quieres dar sentido! ¡Pues déselo! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Me está agarrando de veras! ¡Me está agarrando de veras! ¡Mírenlo, mírenlo! ¡Ay, qué bonito!